¿Aquí hay una respuesta inmediata por parte de la provincia? Bueno, esto es una gestión que venimos realizando a pedido del jefe zonal de Pianovi desde el año pasado, la necesidad de contar con un vehículo acorde a la situación que hoy vivimos, ¿no? O sea, si uno tiene en cuenta que hace más de 20 años que la Zonal no recibe un vehículo a 0 kilómetros y sobre todo una camioneta, son muchos años. Y bueno, hoy creo con el trabajo que se viene realizando, con el tema de los caminos y demás, hacía falta un vehículo de esta característica como para poder movilizarse, como para poder trasladarse y viajar a Paraná como se está viajando, para tramitar y conseguir las cosas. Y bueno, creo que la respuesta de las autoridades, tanto de Ingeniero Rodríguez como de Vilar Agorri, que es el director de conservaciones, han cumplido con el pedido que le hemos realizado y por suerte hoy tenemos la camioneta acá en Gualeguay, ¿no? Bueno, aquí hablamos también de equipamiento, la parte de móviles para distintas dependencias, no solamente variedades. Sí, no, no, la policía hemos conseguido también dos camionetas, una para la departamental de Gualeguay y una para la comisaría de la ciudad de Galarza. Si Dios quiere, en los próximos 15 días tienen que estar entregándose dos camionetas, también Ranger doble cabina, como la que es de Avigiatto, pero con la posibilidad que al llevar la camioneta a Galarza vamos a traer uno de los dos vehículos que tienen allá para la departamental de Gualeguay, para también incorporar un vehículo más también acá a la departamental de Gualeguay. Bueno, ya no vi un móvil que hacía falta, recordemos que usted tiene que recordar las distintas obras, a veces se hace imposible llegar y demás. Sí, como decía Hernán, esto venía a transmitarse hace mucho tiempo, él lo venía gestionando de hace bastante, y bueno, nosotros tenemos 1.200 kilómetros de camino en el departamento, también como decía él, hacía más de 20 años que no se tenía un vehículo de 0 kilómetros, y menos de esta característica que te permitiría por ahí recorrer caminos de tierra que son difíciles muchas veces. Y también tenemos un camino que no es nuestro, que es el camino acá que va, el camino viejo que iba a la boca de Gualeguay, más precisamente, que son unos 50 o 60 kilómetros que están, digamos, cerca de Gualeguay, los vecinos son todos que viven en nuestra ciudad, y bueno, permanentemente le estamos haciendo la conservación nosotros. Entonces, son casi 1.300 kilómetros de camino que tenemos para recorrer, que no es poco, y con las otras movilidades que tenemos, bueno, podemos dar respuesta más, en forma más inmediata, hoy ya de mañana lo ocupamos para llevar la gente, que días de esta época son muy fríos, y también que el personal, no solamente para recorrer, sino para llevar y traer gente, esa es la utilidad que le queremos dar, pero va a ser bienvenida por las características que tiene, te decía, y por la enorme cantidad de kilómetros que tenemos a conservar. ¿Y también siguen en trámite los distintos expedientes por la parte de maquinarias? Sí, maquinaria, en esta, desde que me he reiniciado de vuelta en la zona, no se han adquirido, pero bueno, sé que está en trámite también la dirección de vialidad con el gobierno de la provincia para adquirir nuevas motoniveladoras y tractores, como así también cargadoras, que sé que les está haciendo falta, como nos está haciendo falta a nosotros acá en Nacional, la incorporación de nuevo material de esa característica.